A lo mejor no fuimos nada, y no me has dicho, y solo porque me desabas, yo imaginé que fuimos algo. ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan, y todavía se dice una respuesta, guardo silencio, porque no quiero decir una mentira. No fuimos, necesito definir mi situación, que estuve, o no estuve dentro de tu corazón, sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo creí. Y fuimos una historia que a nadie le contaré. Fuimos, no me dejes, hola, por favor. Prometo, que no voy a decir que fuiste un error, que nombre le ponemos a las noches que te di. Que encima y que tengo que tener de ti. Otra discusión, y tú gritabas de mi suerte. Yo no pude hablar, me dejaste defender. Me tiraste con todo lo que estuvo, porque me semejiste con feliz, y mis labios no duraron. Yo por darte lo mejor es lo que ganar, pero un día no iré. Y te atrasque y te atrasque en tu corazón. Atravesaré tu mano con mi espada. Mi espada de olvido, mi espada de olvido, me hundiré. Como tú me estás sufriendo en mi olvido, me harán, te vas a morir de frío. En tu corazón, mi olvido será tu lleno. Pues vale, yo espero yo. ¿Quién pierde más, tú o yo? ¿Quién pierde más, con este de adiós? ¿Quieres ir más en ti, con todas tus expectativas? ¿Quién pierde más, con este de adiós? Amor nunca te ha hecho falta, que hoy decidí, no esté de sola Yo quiero verte contenta, quiero que vayas huyando Jamás sabrá que te quede, si eso me causa rellando Solo probé de un amor, no sé, si es que decidí sin marcharte Y de qué haces vivir mejor, de lo que un día soñaste Pero la verdad no pudiera, nunca quisiera esperarte ¿Por qué no se me hace justo, sin el hombro de mi parte? Pero si aún quieres irte, si deberías preguntarte En esto, ¿quién pierde más, antes de que ella sea? Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Vamilia!